Vamos a hablar, y ya empezamos nuestra primera entrevista del día, vamos a hablar con el dirigente político Abel Fatala, un hombre que ha ocupado cargos en la Ciudad de Buenos Aires, también a nivel nacional, pero tiene muchísimo conocimiento de lo que es el territorio porteño, es un militante de aquí, de la Ciudad de Buenos Aires, y por eso es un gusto hablar con él. ¿Qué tal Abel? Daniel Rodiguero te saluda. ¿Qué tal Daniel? Un gusto hablar con vos y tener esa presencia con tu audiencia. Bueno, muchas gracias Abel. Bueno, decía que en la presentación que sos una persona que conoce muchísimo la ciudad, a mí me gusta hablar con la gente que podemos estar de acuerdo o no, pero que conoce la ciudad mucho, y recuerdo, no sé si vos te acordás, varios me lo recordaron cuando presentamos que vos ibas a estar hoy acá durante estos días, cómo pusiste la cara en la inundación de Cabildo y Blanco Encalada, ¿te acordás? Sí, cómo voy a olvidar, fue el 21 de enero del 2001. Claro, que vos hablabas que, me acuerdo como si fuese hoy, yo era periodista, estaba ahí, que hablabas a todo el mundo que decía que tenía 7 millones de pesos para repartir en ayuda, además. Bueno, fue un momento de donde ahí se te conoció públicamente y de una forma positiva. Sí, porque en ese momento, obviamente, tuvimos, de acuerdo a los registros que hay a nivel de servicio meteorológico y también acá en la ciudad, la tormenta, digamos, más importante que tuvimos prácticamente desde que hay registro. O sea, al día de hoy todavía no se ha podido superar. Y me parece que en ese momento que había una gran preocupación por todos los vecinos, sobre todo por los que vivían en Blanco Encalada, que era, o es mejor dicho, el cauce original que tenía el arroyo Vega para llegar al río de la Plata, estaban con una preocupación muy grande, porque tampoco lo habían visto. Porque había sobrepasado, inclusive, las propias defensas que los vecinos colocaban y colocan en la puerta de sus negocios y en sus casas, de una manera, digamos, de protección para que el agua que circulaba por la calle no entrara en sus negocios, en sus casas. Así que fue muy angustiante, ¿no? Sí, sí, por supuesto. ¿Te gustaría volver a la función pública? Mirá, la verdad que después de los cuatro años que estuve con Ibarra y de los doce años y medio con Néstor y Cristina, la verdad me gustaría, de alguna manera, poder aplicar esto a manera de experiencia para aquellos que están en el día a día, porque en realidad, te confieso algo, digamos, durante todo ese periodo prácticamente no tomé vacaciones. Entonces, uno cuando asume una responsabilidad de esas características, y más amando Buenos Aires, uno se dedica con todo y no tiene límite. Con lo cual eso, evidentemente, bueno, hay que tener mucha voluntad para poder hacer lo que yo te digo. Entonces, bueno, sí, obviamente, uno siempre está trabajando. De hecho, hoy no tengo cargo público, pero estoy colaborando con varios ministerios nacionales en las cosas que uno puede cooperar, puede ayudar, ¿no? Vos estás trabajando, por el recuerdo de la última vez que hablábamos, hace unos meses, en el Instituto Patria. Claro, yo soy el coordinador de infraestructura del Instituto Patria, y a su vez estoy trabajando como ingeniero industrial en forma independiente, o sea que tengo cuestiones de carácter profesional en las cuales estoy trabajando, y tengo también una serie de emprendimientos con la economía popular, que hace a que siempre esté vinculado, digamos, a las cuestiones, más que nada a todo lo que tiene que ver con lo popular, ¿no? Sí, sí, sí. O sea que el diálogo con Cristina lo tenés fluido, digamos, ¿no? No, bueno, a ver, muchos se piensan que nosotros, desde el PATRIA, siendo coordinadores, tenemos diálogo todos los días. No, no, obviamente que ella baja línea, tenemos los cuerpos orgánicos que tiene ya el Instituto Patria, imagínate que si fuimos capaces de resistir los cuatro años de la peste amarilla, bueno, estamos para cosas mayores, ¿no? Claro. Te quería meter en el tema de la ciudad, que es el eje de nuestro programa, la Ciudad de Buenos Aires. Sí. Y aparte, vincularlo con tu especialidad, que es la ingeniería y las obras públicas. Sí. Recientemente, la Ciudad de Buenos Aires recibió un rechazo de la justicia para hacer un parque lineal sobre Honorio Porredón. Eran ocho cuadras que iban a tapar una de las manos de la avenida Honorio Porredón. Te quería preguntar, ¿vos estás de acuerdo con eso? ¿Crees que no se debería haber hecho? Yo tendría que conocer el proyecto ejecutivo, cosa que no lo han mostrado, y creo que tampoco pasó por la legislatura, porque como son obras en el espacio público, y no es, por ahí, elementos que hagan audiencias públicas, es muy poca la información que se conoce. Lo mismo que, por ejemplo, lo que está pasando acá en la Ciudad de Buenos Aires, en la zona, digamos, de Paseo Colón, a la altura de la Facultad de Ingeniería, el Ministerio de Agricultura. Con el tema de los árboles. Bueno, el nivel de talas de árboles que han hecho, más que talas de destrucción, porque yo tenía pensado, digamos, en su momento, hacer una ampliación de Paseo Colón, sin pensar en el Metrobús, pero bueno, es otro tema para discutir largo, ¿no? Que se podía haber aprovechado eso como plazoletas centrales, porque en realidad había espacio como para poder sortear los árboles que eran centenarios. O sea, fueron casi 20 árboles que fueron, en un principio empezaron con una poda. Yo me acerqué, digamos, en un momento que pasé por ahí, hablé con uno de los encargados, y me dijeron, no, lo estamos podando porque así es la manera de trasladarlo, lo cual me pareció coherente, porque no se puede trasladar árboles frondosos, sino que uno tiene que utilizar carretones y equipamiento, digamos, cuando prácticamente desgrosaste, sacaste todo lo que sería la parte de ramas que le dan volumen lateral, y que no permitirían, por ejemplo, circular por las calles, lo cual me pareció razonable. Inclusive, hay plazoletas que están sobre Paseo Colón, que hay árboles que están secos, se podrían haber trasplantado prácticamente a metros de donde lo hicieron, pero no, directamente en una mañana nos levantamos los vecinos acá de Santelmo, y vimos que estaban todos los árboles cortados, todos, con lo cual, bueno, no solamente mintieron, sino también en forma subrepticia, hicieron, digamos, todo lo que es el manejo, digamos, de la logística necesaria para trasladar los tramos de árboles que se cortaron. Claro. Lo cual me parece una barbaridad, una barbaridad. Y siguiendo con el... Con el Donorio Purredón. ¿Cómo? No, no, con el Donorio Purredón, que al final... Sí, perdón. Con el Donorio Purredón derivamos acá a Paseo Colón. Claro, y... No, el Donorio Purredón es una avenida muy ancha, que realmente tiene muchas bondades. Entonces, yo ahora no tengo los números exactos de la cantidad de vehículos que circulan, digamos, si generamos una línea este-oeste, no sé en qué sentido circulan este-oeste o este-este. La verdad que no conozco el proyecto, con lo cual es muy poco lo que podría llegar a opinar. No sé si vos tenés más información. Claro. Sí, sí, ahí están todos los renders que pasó en el Ministerio de Espacio Público, pero, bueno, el problema, está bueno que hayamos pasado al Metrobús por un tema ambiental de los árboles, porque te quería aprovechar para consultar si vos sabés qué está pasando con los bajos viaductos, que iban a ser parques, comercios y demás, y hasta ahora siguen terreno, digamos, olvidado. No, bueno, lo siguen llamando el Paseo del Bajo y el Parque Lineal. Pero en realidad lo que hicieron fue todo lo que es la superficie, por fuera del viaducto, de poner algunas especies verdes, pero no dejan de ser canteros, digamos, ¿no? O sea, cuando hablan de espacios verdes, yo creo que están tomando en forma muy equivocada lo que significa espacios verdes. Espacios verdes... Pero yo te hablo de los viaductos, ¿eh? ¿Cómo? Te estoy hablando de los viaductos, no del Paseo del Bajo, ¿eh? ¿El viaducto cuál de ellos? Ah, no, el viaducto de la Zona Norte. Los viaductos de la Zona Norte y el de San Martín. Claro. Bueno, mirá, en eso yo creo que deben tener el proyecto para realizar eso, y no deben conseguir, digamos, quienes de alguna manera inviertan en esos lugares, ¿no? Porque yo creo que son lugares que tienen una gran jerarquía desde el punto de vista urbanístico. La verdad que se podría llegar a mechar entre lo que es parte de la infraestructura comercial que se necesita, con espacios que puedan llegar a hacer extensión de los museos que tenemos en la ciudad, como una manera, digamos, de ir difundiendo la gran riqueza que encierra la ciudad en sus museos, ¿no? Pero no creo que estén pensando en eso, ¿eh? ¿Estás de acuerdo con que el gobierno de la ciudad lo sigue promocionando y que dicen que se va a hacer? A mí me parece una mega obra, me parece medio raro, pero ¿estás de acuerdo con el RER? No sé si conoces el RER, que es la continuación del tren que viene de Constitución, se mete por abajo, por toda la 9 de julio, y sale, creo que por retiro. Mirá, yo te digo una cosa, teniendo en cuenta cómo maneja Rodríguez Larreta la ciudad o el Macri Larretismo acá en la ciudad de Buenos Aires, lo veo muy difícil, porque la única obra importante que han hecho ha sido con soporte, digamos, de recursos del gobierno nacional. O sea, que fue en la época de Macri que de alguna manera volcaron recursos para hacer tanto los diaductos como el Paseo del Bajo. Y fueron obras que de alguna manera las manejó la ciudad. En el caso de los diaductos no, porque tenían de alguna manera el compromiso con la gente de transporte, pero es lo mismo, digamos, inversiones que se hicieron en la ciudad. O sea, ese tipo de obra, con el nivel de ingeniería que se necesita y de la filosofía que aplican para la obra pública en la ciudad, yo te diría prácticamente que con Larreta había muerta. Porque vos fijate, si prometieron 10 kilómetros de subterráneo y no lo hicieron, ¿cuál es el motivo por el cual harían una conexión norte-sur de Constitución con Retiro? Porque en definitiva se trata de eso. Yo particularmente no lo veo. ¿Y qué pasa que no se continúa con el subte? No, bueno, porque yo creo que la idea es tratar de demostrar obras que se vean. Y no es un problema de costo, porque si vos analizás el costo que tiene el Metrobús, estamos hablando, por ejemplo, en un cartel que lo tengo muy presente, acá del Metrobús, estamos hablando de 800 millones de pesos. O sea, que hay la posibilidad de que vos, con un esfuerzo, y teniendo en cuenta lo que implica una obra de carácter subterráneo, uno podría estar encarando eso. Pero yo creo que prefiere la sobra de superficie, porque se ve mucho más, y eso lo que hace es reforzar la idea de que la ciudad siempre está haciendo obra pública. Pero yo creo que, estudiando los números, creo que encierran un gran negocio, porque yo he visto de alguna manera cómo han trabajado los distintos metrobuses, y realmente es una barbaridad. Aparte, hablamos del subte, ¿no? Bueno, y hay una línea que falta completar, que es la J, que justamente es la que une con Barracas, el microcentro con Barracas, que sería muy bueno para todos los que viven en la zona de Boca Barraca, bueno, que se contradice con la obra del Metrobús. Con lo cual queda claro que ya prácticamente las obras del Metrobús, las obras del subterráneo, las tenemos que dejar, o por lo menos la reta, las deja de lado, ¿no? Sí, y viniendo ya a la parte más política electoral, en menos de dos años vamos a tener un nuevo jefe de gobierno. ¿Cómo crees que el Frente de Todos debería armarse con tu experiencia política para ganar la ciudad? Bueno, en principio con la unidad. Me parece que acá tenemos que estar todos los que componemos la estructura política del Frente de Todos de Capital Federal como base, pero después tenemos que ampliar a otros sectores. Y me parece que para eso hay que tratar de unir lo que es la acción política con las acciones vecinales. Hay acciones vecinales en todos los barrios. En todos los barrios tenés acciones vecinales que son totalmente silvestres, que la reta no las controla. ¿Por qué no las controla? Porque están en contra de los intereses que justamente la reta quiera hacer en los distintos barrios. Entonces me parece que con esa idea, con esa filosofía, en forma muy sintética te lo estoy diciendo, ¿no? Me parece que se le podría hacer un gran frente de resistencia a las políticas de la reta, ¿no? ¿Crees que candidatos hay, digamos, con nombres? Pues se han probado muchísimos nombres de todo tipo, desde nombres de la cámpora, desde el AMENS, gente desconocida, gente del periodismo, y no han logrado tener un número sustentable. No, por eso. Me parece que el problema no es el nombre, ¿no? Esto demuestra, lo que vos estás planteando demuestra con toda claridad que no es un problema de nombre. Me parece que es un problema de políticas y organización. Y me parece que hay que armar un gran colectivo que permita unir las cuestiones que se deciden desde la política, desde la política que tiene que ver con el frente de todos, con los vecinos. No hay otra alternativa. Y después también hay una cosa muy activa, que son todos los centros de jubilados. La Ciudad de Buenos Aires es el lugar en donde mayor densidad de centros de jubilados tenés. Y me parece que también, es muy importante, ¿por qué? Porque la población de la Ciudad de Buenos Aires, si hay algo que la caracteriza, es que es muy longeva. O sea, tiene prácticamente más del 30-35% del padrón con mayores de 60 años. Y me parece que esto no es privativo de un barrio. Están en todos los barrios, como es la distribución de la ciudad. Y me parece que ese sería, digamos, el elemento central como para poder hacer un frente muy amplio que permita arrebatarle a la RETA, porque ya lleva, bueno, 12 años de gestión, va para cumplir las 14. Con lo cual, evidentemente, me parece que una de las cosas centrales en las cuales tenemos que trabajar es en esta unidad que te digo, ¿no? Los políticos del frente de todos con todos los que desde los barrios están planteando cosas que no son escuchados por la RETA. Entonces me parece que de ese lugar, organizándonos y organizando todo esto, creo que se podría llegar a armar un frente contra el macri-larretismo, ¿no? Sí, y te hago la última, Abel. Yo recuerdo, ya te digo, hace muchísimos años, que vos habías hecho un gran trabajo justamente con jubilados desde tu partido, Red por Buenos Aires. Me acuerdo que te acompañaba Sandra Adosh en ese momento. Sí. Y me vas a acordar a entrevistas que hicimos con gente del kirchnerismo aquí en este programa, en la cual ellos reconocen que uno de los problemas por el cual se dificulta ganar es que la agenda que maneja el frente de todos en la ciudad no está vinculada con el vecino, con las necesidades reales del vecino. Bueno, por algo te estoy planteando la necesidad de juntar a la militancia política con los vecinos, ¿no? Para tener mayor cercanía. Viste que se habla mucho de la necesidad de la cercanía, sobre todo en una ciudad como esta. Entonces la única manera que tenemos nosotros para poder hacer frente a un proyecto totalmente liberal, como el que desarrolla el macri-larretismo en la ciudad de Buenos Aires. Y bueno, la única posibilidad es que la militancia tenga un nivel de cercanía con los vecinos que permita justamente hacerse eco de sus demandas y representar esas demandas. Y yo creo que lo tendríamos que estar haciendo ya desde la legislatura de la ciudad de Buenos Aires. Que en muchos casos los legisladores nuestros lo hacen. Pero eso tiene que ser de una potencia, digamos, que abarque a todo el espectro militante de la ciudad de Buenos Aires. Y no hechos aislados. Me parece que ese es el efecto que tenemos que lograr para las próximas elecciones. No estamos lejos, ¿eh? Pero hay que trabajar mucho. Bien. Bueno. Bueno, Abel. Nada. Gracias como siempre. Ya hemos hablado en otras oportunidades. Y bueno, vamos a volver a llamarte. Bueno, gracias a ustedes, ¿eh? Bueno, gracias, ¿eh? Bueno, fue Abel Poce, Abel Poce, Abel Fatala, exsecretario de Obras Públicas de la Nación, dirigente del Frente de Todos. Trabaja en el Instituto Patria y conoce muchísimo la ciudad. Como decía.